Parlamentarios del Centro Democrático ya se reunieron con el secretario Almagro en la OEA en Washington. Congresistas del Centro Democrático viajaron a Washington, Estados Unidos, con el fin de reunirse con la OEA para ocultar la verdad que Petro oculta, según indicaron. Según se conoció recientemente Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paula Gil y Hernán Cadavid y José Jaime Uzcategui ya cumplieron su cometido y se reunieron con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Le dijimos que tenemos una preocupación muy grande por la rama judicial colombiana, que ha venido siendo atacada por el presidente Petro, primero amenazándola de querer dar golpes blandos por tomar decisiones judiciales contra miembros de su partido y ahora dándoles una sede como banderas del M-19, lo que nos hacía pensar en los desfastos hechos del Palacio de Justicia y en el miedo que sienten los magistrados de sentirse presionados, indicaron. Adicionalmente comentaron que pide respaldo para la rama judicial colombiana comentando que, no podemos permitir que todos estos organismos convencionales tergiversen información que vivimos todos los colombianos. La obligación nuestra es transmitir la peligrosidad que hoy está viviendo Colombia. También dejaron sobre la mesa los secuestros que se han presentado aún bajo el acuerdo del cese al juego, afirmando que no quieren más pactos de impunidad. Gustavo Petro no es una víctima, es él el victimario. Es él quien está atacando la institucionalidad y poniendo en riesgo la vida de los colombianos, comentó Uribe Turbay. Por otro lado, Hernán Canavid reiteró que el país conoció cómo operó Gustavo Petro y compañía en la campaña presidencial, el descrédito, la destrucción del otro. Ahora pretende hacer lo mismo con la justicia y ese es principalmente nuestro pedido. Protejamos la justicia para proteger la democracia.